El uso de animales en experimentos es un tema complejo que ha sido objeto de discusión y controversia durante muchos años. Aunque la experimentación con animales ha hecho contribuciones significativas a la medicina y la ciencia, también ha generado preocupaciones sobre el bienestar animal y la confiabilidad de los resultados. A pesar de esto, en la actualidad se sigue realizando experimentos en animales. Tal es el caso del experimento realizado recientemente en los peces dorados. El 25 de abril de 2023, los científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria que ves en pantalla, publicaron su artículo de investigación denominado Las células del vector límite en el telencefalo central del pez dorado codifican información espacial. Para la mayoría de los animales, la capacidad de ubicarse en el medio ambiente es crucial para la supervivencia. Esta capacidad requiere la codificación de información sobre la autoposición y la locomoción. Los estudios en mamíferos navegantes han identificado varios tipos de neuronas que codifican la autoposición y la locomoción en la formación del hipocampo. La célula de ubicación que se encuentra en el hipocampo de las ratas fue el primer tipo de célula espacial que se identificó. Un estudio reciente describió la existencia de células individuales que codifican las características espaciales y cinemáticas del medio ambiente en el paleolateral del pez dorado. Una diferencia fundamental entre los peces y otros vertebrados es el entorno en el que navegan. La navegación en entornos acuáticos es única por varias razones. Los peces navegan en tres dimensiones. A diferencia de los animales terrestres que están limitados por la dimensión vertical de su mundo. Además, a diferencia de los animales voladores, los peces están sujetos a un fuerte gradiente de presión mientras navegan en la dimensión vertical de su entorno. Esto podría implicar que la información sobre la posición en el espacio se codifica en el cerebro de los peces de manera diferente a las células activas localmente que se encuentran en entornos 3D en murciélagos y ratas. Para comprender mejor cómo se representa el espacio en el cerebro del teleosteo, se registraron las actividades de múltiples células individuales en el telencefalo del pez dorado. Antes de las grabaciones, se entrenaron a los peces para que naden continuamente en un tanque de agua rectangular de 70 por 70 centímetros tanto en el eje horizontal y en el eje vertical y 20 centímetros en el tercer eje en escorzo. Después de una a dos semanas de sesión de entrenamiento, los peces se familiarizaron con el tanque de agua y se adaptaron a explorar todo su entorno libremente. Al final de la última sesión de entrenamiento, se implantaron un tetrodos extracelular y un sistema de grabación inalámbrico en su telencefalo central. Después de un día de recuperación de la cirugía de implante, se dejó al pez dorado explorar el tanque de agua casi 2D, incrustado en un entorno 3D, mientras registraba la actividad neuronal y rastreaba su posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los hallazgos presentados en esta investigación contribuyen a definir el inventario básico de células espaciales y cinemáticas en el telencefalo del pez dorado. La abundancia de células espaciales moduladas en la parte central del telencefalo subraya la importancia de esta región del cerebro para la navegación. Por estas razones, los datos reportados aquí constituyen un paso esencial hacia una mejor comprensión de la representación del espacio en el cerebro de los peces, el grupo más grande de vertebrados. El uso de un enfoque comparativo del bien estudiado sistema de navegación de los mamíferos puede ayudar a descifrar qué partes de este sistema han evolucionado en diferentes taxones y cómo lo hicieron. La experimentación con animales es un tema complejo y delicado que involucra consideraciones éticas, científicas y prácticas. Es importante que las leyes y reglamentos que rigen las pruebas con animales protejan el bienestar de los animales y garanticen la fiabilidad científica de las pruebas. También es importante fomentar la investigación y el desarrollo de alternativas que no utilicen la experimentación con animales. Solo así llegaremos a la plenitud del conocimiento y hablará bien de nosotros como especie superior.